Bueno, esta es una imagen que la vamos a hacer cortita, pero les queremos comentar, Facundo, porque bueno, tiene que ver, venimos por acá, con un poco también el secreto industrial, ¿no? Hay hornos de alta calidad armados especialmente para que el producto, me contabas, termine con una calidad excelente. Sí, nosotros, digamos, acá llegamos casi al final del proceso de producción, ¿no? Bueno, lo que se fue armando, lo que se fue ensamblando hasta este punto, necesita un acabado, necesita primero curarse y cuidar la chapa, después pintarlo para que quede el producto que después, en definitiva, habíamos instalado en nuestra casa. En este proceso, en este horno, lo que hacemos es, se limpia la chapa, se fosfatiza, digamos, se cubre, se le da una abrasividad para que la pintura de alta temperatura se adhiera perfectamente al, digamos, al producto en sí. Vamos a poner en claro, no es lo mismo un acabado sin horno que un acabado con horno, es totalmente diferente de la calidad. Es totalmente diferente, sí. Cuando arrancamos en nuestros comienzos, todo esto era mucho más manual, o sea, la limpieza se hacía a mano, el fosfatizado se hacía a mano, la pintura también se hacía a mano, digamos, acá fuimos adquiriendo, como en todos los sectores, procesos de industrialización que nos permiten, vuelvo a repetir, porque es muy importante, garantizar la calidad del producto que vendemos y garantizar lo que nosotros decimos que es el producto. No solamente conocimiento, sino todo lo que fue por parte de la dirección, de los dueños, la reinversión en maquinarias para mejorar y acelerar los procesos. Constantemente, constantemente, desde el día uno que estamos reinvirtiendo, rediseñando, mejorando, buscando alternativas y cuando se adquiere una alternativa tratamos de ver cómo podemos acceder, digamos, a cambiar una maquinaria, a incorporar una tecnología nueva. Yo en esto quiero detenerme un segundo porque seguro más de un emprendedor empresario nos está mirando y nos mira la mujer también, dice, no cambiaste el auto pero te compraste el nuevo plasma, te compraste una cortadora, te compraste una amoladora nueva, depende del nivel, no importa, pero yo creo que el emprendedor o el empresario lo lleva por dentro y sabe que ese camino es el que tiene que seguir, que si no lo hace se le acaba, que esa demanda de mejorar hace que pueda no salirse del mercado. Hablamos de hasta un gastronómico que hoy vamos a ver que están ustedes desarrollando unas planchuelas de excelencia nuevas para desde los carros nuevos que ahora están de moda, que también necesitan planchuelas a medida o los departamentos que están haciendo lugar para que las pequeñas estufas puedan estar piso por piso. O sea, Tromen también se fue adaptando con Del Sur y con Tromen a todo este proceso de cambio en el mercado, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, no cambio el auto pero me compré el nuevo horno. Lo difícil que a veces quiere hacer para las familias pero si el empresario se queda tranquilo. Y detrás de todo esto, yo quiero mostrar, porque no es un tema menor, si enfocan allá atrás, es la cantidad de materia prima que hay, ¿no? En los racks, racks montables con una altura impresionante, esa es la tranquilidad del metalúrgico, ¿no? Tener materia prima. Sí, ahí, bueno, hay un poco de todo, cada estantería está codificada, ahí tenemos productos semi elaborados, materia prima en crudo, por así decirlo, tenemos accesorios que van en cada uno de los productos, hay de todo lo que necesitamos para producir, lo tenemos ahí en esas estanterías.